Ahí están, las dos mujeres de mi vida. La rubia es mi hija. ¡Qué follón! Bueno, a mi mujer os la presento luego. ¡Judy! ¡Lena! Toma, hija. Anda, vete a desayunar al pinocho si quieres, que parece que el día está tranquilo, ¿eh? ¡Garna, café! ¡Anda, cómo tienen las merluzas! ¡Con qué poca gracia las pones, hija! Mira que no hay mamá, orquídeas. Te las han traído de la floristería. ¡Joder, las hay con suerte! ¿Me dejas ir a casa un rato? A echar una cabezada, ¿no? ¿A qué hora te acostaste anoche? No, la hora es lo de menos. Pregúntale con quién. Era rubio y tenía un culo de morirse. ¡Malo! Anda, vete a dormir, pero solo un par de horas, ¿eh? ¡Es que esta niña se pasa el día durmiendo! Eres una madre, puta madre. Y habla bien. No cuesta nada, coño. ¡Marín! ¡Venga, guapa! ¡Venga, chato! Mira, guapa. La mujer y la sardina contra más chica, más fina. Lola, te cambio el número por esa orquídea. No, hija, no, que esto es un regalo. Pues a media, Lola, que tengo una croca. Tres cuartos sardinas, señores serrales. Nena, ¿dónde vas? Se me hace tarde, he quedado con la Vanessa. Hija, unos días con la Vanessa, otros con el Vanessa. El caso es que nunca te quedas a recoger la parada. Ya se sabe la juventud. ¡Ay, qué leche, que la juventud! Nos guste o no la vida de ellos, Lola. Bueno, yo también estoy viva y deseando que un hombre me espere en la puerta. ¡Anda, y la que nos falta! ¡Ven para acá, mamá! ¡Hasta luego! No llegues tarde, hija. No. Pensadlo bien. No vais a cobrar nada. En el juicio demostraremos que la muerte de vuestro padre no fue accidental. Mirad, en esta compañía preferimos los arreglos. Lo ideal sería que no hubiera juicio. Pues hablaremos con nuestra madre. Es que no sabíamos nada. Tendréis que hablar también con su abogado. Y los abogados a veces... Ya se sabe. No, no habrá problema ya, pero... 20 millones es mucho dinero. Lo arreglaremos. Además, nuestra madre nunca nos ha negado nada, ¿verdad? Ya, pero... ¡Suscríbete! ¡Hostia, vaya banda! ¡Mamá! ¡Hola! Es que me quedo medio dormida aquí. ¡Hijo! ¡Hey, mamá! ¡Felicidades! Gracias. ¡Qué guapa! ¿Este pinado? ¿Te gusta? Un poco atrevido para tu edad, ¿no? Pero bueno. Oye, oye, ¿esta tiene que...? ¡Hostia, la repetición del gol, el momento! ¡Qué goles, mi, qué goles! ¡Hijas! Yo decía... ¿Pero dónde se habrán metido? ¿Por qué tardan tanto? Mamá, no me voy a perder la final, eh, te aviso. No, vamos a un atento. Basta de televisión y de finales. Venga, entrarás allí. Nena. ¿Y esta es la famosa zalandilla? ¿Cuántas novedades, no? El chispa dice que es un milagro de la evolución. Ya. Y el caso es que me hace compañía. Brandada. Bien. Sí, con trufas. Es una receta de la encarna. Pues esto pide un vino blanco, digo yo. ¡Qué tonta soy! Me he olvidado en la nevera. Oye, no te estás de nada, ¿eh, mamá? Dice, Ana, que tienes una visa oro, ¿sí? Los del banco. Sabes, para qué gastes más. El que a ti te gusta, hijo. Bien. Pero como no rompamos la botella... Ahí está el sacacorchos. ¿Dónde, en el segundo? Oye, ¿dónde, dónde? Toda la vida sacándolo de... El sacacorchos. Toma. Gracias. ¿Cómo está la brandada, hijas? A mí me gusta más sin trufa. ¿Y a ti, tragón? La prefiero en romeosco, pero está buena. A mí me gusta mucho. Mamá, no se te quemará el pescado, ¿verdad? Lo he dejado en el mínimo, pero bueno, voy a ver. Corre los dedos. Nada, está estupendo. De todas formas lo voy a bajar. Ya. ¡Tatán! ¡Lo regalo! ¡Ay, qué sorpresa! ¿Qué es? Ábrelo. Ábrelo. Nervio, ¿verdad? Almohadilla. Es una manta eléctrica, ¿eh? Mira. Como ahora vas a dormir sola, que te haces vieja y queremos que te cuides. Gracias. Guárdamelo, hija. ¿Otro? ¿Y esto qué es? Ábrelo. Un teléfono móvil. ¡Qué ilusión! Para que nos tengas siempre a mano. Hijo, tienes que explicarme cómo funcionan todos estos chismes, ¿eh? Sí, mujer, es fácil y segura. Mamá, ¿sabes que el otro día me llamaron los del seguro? ¿Ah, sí? Sí, no teníamos ni idea de que el papá se hubiera hecho un seguro. Yo tampoco. La verdad es que nunca me hablaba de estas cosas. Pues parece que hay problemas, ¿eh? Y es mucho dinero. Nos ofrecieron 20 millones de pesetas y aceptábamos un trato. A vuestro padre le preocupaba mucho que pudiera faltarme algo. ¿Qué va a faltarte? ¿Qué va a faltarte? Mira, a últimas la parada de la boquería vale un dineral, mamá. ¿Y este dinero así, sin esperarlo? Pues habrá que esperar, ¿sabes? Yo es que no sé nada. En cualquier caso no puedo tomar decisiones. A ver, mamá, para los 20 kilos solo tienes que firmar, ¿entiendes? Ni juicios ni problemas. Además, todo lo del papa es tuyo, ¿no? Pues lo bien que no sería ese dinero, ¿eh? Yo podría terminar de pagar la tienda y Ana podría comprarse un coche. Creo que deberías aceptar, ¿eh, mamá? Si quieres, lo puedo arreglar yo. Mamá, ¿no has comido nada? No, es que no tengo apetito. ¿Cómo he estado picando mientras llegabais? Bueno, pues podríamos tomar el postre, ¿no? ¿Qué nos has hecho, mamá? El postre. Pero antes recogeréis la mesa. ¿Qué pasa?